sesiones arroba radioactivotj.com la estamos esperando Como ya os hemos ido recordando a lo largo del programa esta semana tenemos una sesión con Víctor Roger Por si no lo conocéis todavía deciros que es un DJ zaragozano de 37 años que a la edad de 14 años se interesó por la música siendo su primera toma de contacto con público en su barrio en el Pat Newton Poco a poco se abrió camino y se dio a conocer en clubes y salas zaragozanas como Modo, La Naranja Mecánica, Le Club, La Jungla, Sand Days A los 20 años de edad ya realizaba set como invitado en Snoopy's de Salou Pachá de la Pineda, New Dreams en Miami Playa, Coco Loco en la Playa de Gandía además de estar durante tres veranos de residente en Tropicana Club de Lanzarote A la vuelta curtido ya en mil cabinas regresó a su barrio donde un nuevo Pat, el Vaticano Café, lo acogió durante 12 años que estuvo como residente Tomó un tiempo de largo descanso mental en el norte y volvió renovado según el reinventado No dejándose ver mucho por poco y haciéndose escuchar en canales y emisoras digitales de diferentes países A últimos de este año se embarca también una aventura e ilusión de un colectivo en el que lo acogen como uno más y en el que se esperan grandes proyectos En este año 2019 también se abre el camino en una radio de Hamburgo y seguramente seguirá sumando Queda recordar que también realiza remixes como el de Lana del Rey en 2015 Bruce Sprinting, Malú y el último de David Guetta, Black Coffee, Dryde junto a Delilah Montagu Anda que no le iba a gustar esta canción a nuestra compañera Elena Si la tienes por ahí Víctor ya no la enviarás Para este 2019 seguro que tiene también preparado un montón de sorpresas y un montón de trabajos Como dice él, como todo en la vida lo importante es levantarse, seguir, constancia, disciplina, humildad Y eso te lo enseña el tiempo La personalidad es lo que caracteriza Víctor, Roger, esta semana con todos vosotros aquí en Radioactivo DJ Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande Y ahora sí, escuchamos su sesión de mezclas con la que nos despedimos hasta la semana que viene Todo un placer haber estado con vosotros Los saludos de Carlos Villanueva Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.